Un corredor atrás, le entregan al corredor que es Sendejas, Rubén Sendejas, nada para Rubén, esta vez lo estaba esperando la defensiva. Adrián Martínez, que persecución del número dos de los Dinos. Exactamente, sí, las caderas las termina jalando mucho y eso hace que se vaya. Y este hombre, este angelito Saint Alexander Smith. Ok, está empezando a hacer sentir como a casa, lo veo, lo veo. So, I gotta show you all this. So, we going all-white first game. So, we're just talking about what the swag will be like. And my boy James is a swag expert. I was going to go all-white because I love all-white. But my boy recommended the white with the purple laces. Here you go. Here's the man right here. That's the man right there. Look. My boy was definitely right. This is the look. This is what we needed. Game day cleats, got them bleached, we got the laces, yes sir, I ain't even think of that, shout out to my boy, he got me right for sure, yeah we right. We all packed up and ready to go, about to be leaving for Mexico City, it's time for the Dinos to take over, Salteo baby, go Dinos, let's get it. What's right, did you touch? This that really touch? No, what's in there, baby? I brought a chopstick, yeah F**k, you better kill me I need a red a bell I ran into that camp, yeah I ran into that camp, f**k I ch** program like a man La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El libro de historia del 2022 se abre. Después de varios tomos casi en blanco por la pausa obligada por la pandemia, la pasión está de regreso. Y qué mejor forma, qué mejor lugar, donde todo inició, el Estadio Jesús Martínez Palillo. Los mexicas reciben a Los Dinos, ambos equipos llenos de historia. Duelo de entrenadores, Javier Adame por los de Saltillo, Héctor Tosqui por los de la Ciudad de México. Dos grandes defensivas, dos buenas líneas ofensivas. Una tarde en la Magdalena Michuca. El Game Plan está listo, porque es Game Day. A través de la multiplataforma de Marca Claro y Claro Sports. Ricardo Quintana, este número 5 del equipo de Mexica. Un corredor atrás. Le entregan al corredor que es Zendejas, Rubén Zendejas. Nada para Rubén. Esta vez lo estaba esperando en la defensiva. Adrián Martínez, qué persecución del número 2 de Los Dinos. El mejor tacliador del equipo de Los Dinos, líder tacliador el año pasado. Los grandes frontales que tienen Los Dinos, con Smith, Guerrero y Yáñez. Cada uno que está arriba de los 110 kilitos. Y arriba del 1.95 de escasura. Son 28 yardas, el intento de gol de campo de Alejandro Ochoa. ¿Se lo bloquearon? No, ¿sabes qué? Lo jaló demasiado me parece. ¿No? Exactamente, sí. Las caderas las terminan jalando mucho y eso hace que se vaya. Y este hombre, este angelito sin Alexander Smith, ayuda para que se rompa la jugada. Así que el equipo de Mexicas se va con las manos vacías de esta ofensiva. Otra vez Dieter Smith y Villalobos del lado izquierdo. Esta vez se entrega a Quintana. Quintana a Zendejas y Zendejas. Nada. No bueno. No bueno. Yardón, ¿qué es hoy? Bermúdez, la manera en la... De nuestro partido, 7 por 7. Arrancaron las cosas. Primera vez que toca el balón Cojón. Y ve nada más que escapadas ha protagonizado a lo largo del partido Renato. Sí, ha estado corriendo muy bien Cacolón. Esta primera con la cual logra ganar ya más de 2.000 yardas en el FBA. Y después el bloqueo, un mal centro bloquea la patada. Y mira, el mismo hombre que la bloquea es el que se encarga de poner el balón dentro de la zona de la estación. Aquí está. Ahí la vamos a ver. Se quita al hombre que intentaba bloquearlo. Él viene, alza las manos, bloquea el centro de despeje. Y cuando nadie quiera tomar la pata caliente, él la mete al top. Jorge Gamboa, dime en la zona de la estación de equipos especiales. Y después de este pase, 65 yardas. Lleguemos aquí que... Con el que el equipo de los Dinos se ponía en el marcador, empataba en el marcador 7 por 7. Una jugada muy espectacular de casi 70 yardas. Una gran jugada, la manera en la que leen muy bien con esta parada la defensiva de Mexicas. Y donde colocar el balón para que nadie pudiera detenerlo. Y los Dinos con una reacción inmediata para empatar el encuentro. 65 yardas fueron las de ese pase de Eric Niño. Eric Niño fue trabajando durante dos cuartos en la zona corta. Incluso llegó a ir a la zona larga, pero sin mucho efecto. Y por el otro lado, Ricardo Quintana, que tiene un arsenal bastante impresionante por la vía aérea. No se ha visto. Y el Guillermo Villalobos, no lo hemos visto. El Garincón, también muy bueno, no lo hemos visto. Cristian Gómez, soltando un pase en el partido. No está afectiva la ofensiva del equipo de Mexicas. No, de hecho, los 7 puntos que tiene son únicamente por equipos especiales. Su ofensiva logró llegar a zona roja. Estuvo a 24 yardas de la zona de anotación. Perdón, se quedó a 10 yardas de zona de anotación a la marca del primero y 10. Y tiene que entregar el balón el equipo de los Mexicas. Ya lo decías, Villalobos solo ha tenido una intervención en el partido, Ricardo. Fue buena. Pero no lo hemos visto más. Nada más, exactamente. Quien sí ha tenido más participación ha sido Dieter Smith, ha sido Cristian Gómez. Pero ahí sí, Villalobos, nada. Me parece que ese enfrentamiento con Sergio Zafino era el enfrentamiento clave. Y no, no lo hemos visto ni a uno ni a otro. El duelo que queríamos ver, este es un muy buen pase. El que logra poner aquí, sin lugar a ver, al niño. No han logrado concretar tampoco ellos. Aquí venía de nuevo Mexicas al ataque. Esta gran jugada defensiva. Y quedó con el trabajo de Castro. Andrés Alejandro Castro es un gran trabajo para evitar que el pase fuera completo. Incomoda, jala las brazos, le quita el balón. Y después iba a venir esta de niño. Muy complicada, muy telegrafiada. Con toda la ventaja para el defensivo de los Xica. Que es quien termina con la intercepción. Cuando me va a ser el segundo partido de la primera mitad. Gran trabajo defensivo por parte de Aarón García. La manera en la que mide muy bien el balón y se lo queda. Vamos a hacer una pausa. Para tener que conformarse. Los Mexicas. Qué defensiva la de Dinos, ¿eh? ¡Oh! ¡Otra vez bloqueado! ¿Quieren tener el balón? Este se puede mover. Lo pueden regresar, pero no. Es un intento bloqueado. Ya van dos veces que el equipo de Mexicas llega a esta zona y se va con las manos vacías. Oye, pero aquí mal intento. El balón nunca toma distancia. En cuanto empieza a subir es muy raso. La manera en la que patea el balón. Si lo vemos después en la repetición. Que nos la comparta de nuevo Frankie. ¡Oh! 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 Vámonos, los echaron. Y esta le va a pesar a Dinos, ¿eh? ¡Oh! Se va entonces. Don't tell me in the way. Y del otro lado, ¿quién es el expulsado de Mexicas, Oscar? Me parece que nada más es... Who say they ain't havin' they way Might have a lil' more on they play We havin' our way in three ways Over your scope on the tray We havin' our way Havin' that shit Havin' my way in the city Get pulled out your britches, you talkin' or trippin' Go put on my cleek so I'm walkin', they slippin' Havin' my way, now this shit like a business Load up the bass, now I feel like a rickin' She had it her way, now she out of her business Get out Oh shit Fuck how you take it, we straight from the bank And I caught me some cases and beat it and racing Scene it was hate and no communication No invitation, cut out circulation Blue or the rebel got it, this the matrix Crosses all on my body, watch for Satan I'm havin' gallery lavin' No talking, we smashin' This one in classic, ain't none of this average Formación abierta, tres receptores por el lado izquierdo Estean por el lado izquierdo Little nigga maggot, man, I don't need flesh That shit be on accident Fell in my left, hit your bitch on an accident I shoot my shot at some point, that shit accurate Fuck Boom 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!